Aseguran que Adele prepara nuevo disco, será lanzado el próximo año. Una fuente le reveló a The Sun que la aclamada cantante Adele está trabajando en su nuevo disco y se estima que será lanzado en la Navidad del año que viene. El sucesor de 25 parece estar cocinándose ya que, según The Sun, una fuente cercana ha revelado que Adele se encuentra en su país natal para escribir las canciones de su cuarto disco. Ella está de vuelta en el Reino Unido y tiene la intención de escribir aquí. Se ha contactado a varios músicos de estudio para que trabajen con ella y ya ha escrito algunas de las canciones, se indicó. 25. El disco más reciente de adelante, salió al mercado en 2015, por lo que sus fanáticos están ávidos de nueva música. De continuar como hasta ahora, y de ser cierto lo publicado por The Sun, el nuevo disco de Adele se llamará 30, haciendo referencia a la edad de la cantante mientras lo producía. Agencias, noticias.